A veces simplemente usted tiene un problema que no sabe cómo lo va a resolver. Pero Dios viene, sopla, actúa y se glorifica. Este año jubilar ha sido maravilloso por la cantidad de manifestaciones realizadas en las distintas regiones del país. Toda la humanidad debería estar agradecida de esa mujer que aceptó en nombre de nosotros esta obra. Susi trajo el verbo de Dios, el Hijo de Dios, para que se hiciera carne. Y este es el sueño de Dios Padre con la Virgen María, con su Hijo y con nosotros. Nosotros los católicos no podemos vivir este año del centenario de la coronación de la Virgen sin que se produzcan cambios interiores en nosotros. Padre María ¡Gracias! ¡Gracias!